... Pues como cada martes tenemos aquí con nosotros a Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, fenomenal. Hoy nos has traído una palabreja que ahora nos vas a dar su significado, nos vas a dar consejos prácticos para gestionar tu tiempo y evitar procrastinar. ¿Qué es procrastinar, Azu? Qué palabrota, esto es como el libro de PTT. Algo además que cometemos todos, yo creo. Yo desde luego se me da bastante bien procrastinar. Es dejar para último momento las mismas tareas, el mismo tipo de cosas, no me apetecía ahora ponerme a ello, esto que tengo que entregar, y nos hacemos muy habilidosos en trabajar bajo presión. Lo uno ayuda al otro. Oye, procrastinar no está bien, pero también trabajamos nuestra capacidad para trabajar a último minuto, sacar nuestros mejores recursos y entregar en última hora. Pero siempre vamos a estar mucho más relajados y a disfrutar mucho más de lo que hacemos si somos capaces de gestionar nuestro tiempo, de manera que lleguemos hasta pillarle el punto a hacer aquellas tareas que no son tan agradables de hacer. Bueno, pues vamos a ese dicho, ¿no? ¿No vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y cómo lo podemos conseguir? El truco está sobre todo en cambiar la palabra podemos, lo que podemos hacer hoy, con queremos, decidimos conscientemente hacerlo a pesar de que no sea muy agradable, porque algo nos trae de bueno, si no, no lo haríamos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. En primer lugar, es importante hacer balance de cómo gestionamos nuestro tiempo. Para ello podemos hacer una especie de fotografía de la última semana, del último mes, del último trimestre, un poco cómo he organizado mi tiempo y a qué tipo de actividades o en qué tipo de proyectos estoy invirtiendo todo mi tiempo. Tenemos unas horas determinadas para dormir, para descansar, para comer, pero el resto del tiempo lo vamos organizando en función de jornadas de estudio o de trabajo y labores de todos los días, etcétera, etcétera. Hacer un balance, un pequeño esquema de en qué suelo utilizar mi tiempo de forma natural, sin tener que meter conciencia cómo lo voy haciendo. Primero tenemos ese balance. Después, testear muy bien cuáles son nuestros objetivos vitales, que son aquellos objetivos, aquellas metas que nos vamos marcando de forma más o menos consciente para luego hacer bien el reparto de tiempo. Podemos tener objetivos más amplios, más tirando a meta, el objetivo final, la meta final, ser felices, ¿no? Hay cosas un poco más concretas, hay aspectos más concretos, o les hay con distinto nivel de importancia. Para hacer un buen testeo de nuestros objetivos, podemos valorar la herramienta de la rueda de la vida que hemos hablado alguna vez, en la que dividimos un círculo en aquellos quesitos, tantos quesitos como aspectos importantes hay en nuestra vida. Por ejemplo, mi desarrollo personal, mi familia, mi desarrollo profesional, mi grupo de amigos, etc. Todos aquellos aspectos que son importantes en tu vida, valorar a ver qué objetivos tengo con respecto a esas áreas. Una vez que ya tenemos el balance de en qué invierto mi tiempo habitualmente y cuáles son mis objetivos, tenemos que ver muy bien qué es lo que vamos a hacer con ellos. Es decir, priorizar cuáles son los objetivos más importantes para mí en este momento, en función del área en el que me quiera centrar ahora mismo, en función de si es más urgente o es más importante, no es lo mismo, puede ser urgente entregar un trabajo que se me pasa el plazo, o puede ser más importante entregar otro determinado trabajo o tener una reunión determinada, centrar una reunión, para desatascar un determinado tema. Hay que tener en cuenta que es diferenciar entre lo urgente y lo importante. De la misma manera que vemos eso, aprendemos también a dividir objetivos grandes en más pequeñitos. Cuando un objetivo para nosotros es una tarta demasiado grande, vamos a trocearla y vamos a empezar por algo más tangible, algo que sea más apropiado a la hora de poder planificar el tiempo sin irnos muy a largo plazo. No es lo mismo quiero aprobar el FIRST que quiero estudiarme del material que tengo escrito del FIRST, el tema 1 y el tema 2, esta semana. Ahí ya estamos dividiendo el objetivo en pequeñito y algo muy muy importante una vez que priorizamos y que dividimos es anotarlo, tenerlo todo por escrito. Puede ser un poco rollo al principio, pero al escribir, lo hemos dicho también en varias ocasiones, metemos conciencia a lo que estamos haciendo. Bajamos del terreno de las ideas al terreno tangible, donde podemos manipular, donde podemos jugar con los distintos elementos. Ya tenemos en qué sabemos que habitualmente utilizamos nuestro tiempo, qué es lo que queremos hacer y hemos priorizado de manera que tenemos una bandeja de objetivos priorizados por orden de importancia de qué es lo que vamos a asumir. Y los podemos ir repartiendo por días, semanas, meses, en función de lo que lo vayamos a hacer. Eso es. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a organizarlo realmente? Nuestro grado de compromiso. Podemos querer tener mucha prisa en hacer los baños de casa, pero a lo mejor realmente no tengo un compromiso fuerte con hacerlo porque no me hace ninguna ilusión. A lo mejor eso puede ser dejarlo para otro momento, ya veremos luego en función de qué, o a lo mejor no nos molesta tanto ver los pelillos en el lavabo, etc. Vamos a priorizar en función de lo que a cada uno nos interese y teniendo en cuenta cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestra forma de funcionar y qué es lo que realmente para nosotros es importante. Cuando hablamos de objetivos más grandes, por ejemplo, quiero encontrar trabajo, eso no depende solamente de nosotros. Ojo con los objetivos, que tenemos que tener en cuenta que los objetivos tienen que depender siempre de nosotros. De mí a lo mejor al 100% no depende encontrar trabajo, pero sí depende preparar un currículum bien organizado, bien estructurado, visible, mover mis redes sociales, LinkedIn, etc. para hacerlo o llamar al servicio de UEMplea y hablar con el departamento de orientación para que me digan cómo hacerlo, entre otras. Eso sí depende de mí. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es nuestro grado de compromiso con respecto a eso, qué grado de interés tenemos. Porque nos sirva de orientación en el servicio de coaching cuando yo pregunto a alguien del 0 al 10 cuál es tu grado de compromiso para conseguir esto que me estás diciendo que para ti es importante, si la nota que dan es de 8 para abajo, yo no trabajo. Hay que volver a ver ese objetivo y hay que ver qué es lo que está ocurriendo porque el grado de compromiso no nos va a asegurar que realmente vayamos a ponernos a la obra. Yo preguntaría en ese momento y qué le hace falta a este objetivo para que en vez de un 8 tu motivación fuera un 10, tu grado de compromiso para conseguirlo. Testeamos nuestro objetivo. Y en el momento que ya testeamos nuestro objetivo nos ponemos manos a la obra. Testear nuestro objetivo, planificarlo, ponerlo por escrito no va a hacer que sea más agradable. Va a hacer que pongamos consciencia y nos va a ayudar con ese compromiso. Pero si el reto es suficientemente duro, un truco interesante puede ser hacer público a mi alrededor que me he propuesto este reto. Por ejemplo, yo recuerdo en este momento a mi prima Rosa, al día que nos mandó un WhatsApp a todos los amigos diciendo mañana empiezo el gimnasio. Chequeadme todos los días porque si no voy a ser un poquete, me va a costar un poco porque no es algo que me guste hacer. Solo por el hecho de haberse lo dicho también a la gente. Eso es, nada más por eso. Ojo con esto. No tenemos que echar balones fuera ni dejar la responsabilidad a los demás para que nos motiven. Vamos Rosa, venga al gimnasio o tal. Teniendo en cuenta que el objetivo es mío y el grado de compromiso es mío que para eso le he puesto entre un 8 y un 10, soy yo quien tengo que tirar de mi objetivo. Pero sí nos podemos ayudar de medios externos en este caso, de personas a nuestro alrededor que nos puedan ayudar a testear, a tomárnoslo con regularidad ya que de alguna manera esa palmadita en el hombro que no necesitamos pero que nos viene muy bien sobre todo cuando algo nos está costando. ¿Vale? Ya tenemos bastante terreno avanzado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una diferencia muy importante. Hay veces que cuando alguien viene es una de las consultas más habituales. No sé organizarme, no organizo bien mi tiempo, me cuesta un montón ponerme las tareas, hago 400.000 listas, tal. Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos unos ritmos diferentes de funcionamiento y que tiene más que ver con nuestra energía que con nuestra disponibilidad de tiempo. Hemos oído en algunas ocasiones que a las personas se las clasifica generalmente en dos grupos, los búhos y las alondras. Búhos somos aquellos que no nos cuesta trabajar hasta tarde o estar concentrados en actividad hasta altas horas de la noche, pero luego por la mañana nos cuesta más arrancar y tener esa energía. Evidentemente, procuraré que aquello que me supone más esfuerzo o que de alguna manera tengo que sacar adelante, aprovechar mis horas de energía mayor, que puede ser justo antes de comer, después de comer siempre nos pega un bajoncillo, nos entra ese sueñito y tal. Aprender también, ser conscientes de cuál es nuestro grado de energía en cada momento para podernos adaptar y poder organizar nuestras tareas en función, más que de las horas, más que del reloj, de nuestro nivel de energía en cada momento. De la misma manera que hay búhos, también hay alondras, que son aquellos que se despiertan por la mañana rapidito y que enseguida están activados, pero que llega una hora de la noche a las 10, a las 11 y ya hay que irse a dormir, ya no podemos más. Entonces tener en cuenta esos grados de energía en cada momento y poderlos aprovechar en función de las tareas que determinamos tener. Esto, el llevarlo a nuestro terreno nos va a permitir establecer hábitos. Siempre decimos, cuando queremos ponernos a dieta, voy a perder 10 kilos, ¡pum! Perdemos los 10 kilos con mucho esfuerzo, con mucho tesón, pasa el tiempo y si no mantenemos esos hábitos, al final volvemos a la situación inicial y además nos llevamos algún kilo de regalo. Más que perder peso, es mucho más adecuado establecer hábitos saludables que puedas mantener a lo largo del tiempo y que tengan que ver con tu forma de funcionar. Si te cuesta hacer deporte, como a mí, pues busca otra manera de adecuar el hacer deporte a lo que sí que te gusta, pues pasear un poco más rápido de lo habitual y pasear más tiempo que el tiempo que dedicaría, por ejemplo, a correr. Adaptar los hábitos a nuestra energía, a nuestra forma de funcionar. Todos somos diferentes, aunque haya recetas genéricas, es importante que cada uno lo adapte a su forma de funcionar. Ya tenemos los hábitos, a veces los hábitos se nos hacen un poco pesados, vamos a meter algo de diversión. Cuando hemos hablado de técnicas de creatividad, precisamente es el momento de rescatar esas técnicas, despertar nuestras habilidades mentales para ver cómo nos llevamos a nuestro terreno de una forma divertida a aquello que es un poco más pesado. En este punto siempre me acuerdo de la técnica Pomodoro, Pomodoro significa tomate en italiano y es porque nació de un reloj, un temporizador de cocina con forma de tomate. Entonces se establece ese reloj con un temporizador de 25 minutos, te centras 25 minutos, te comprometes al 100% dedicar 25 minutos en un momento determinado a esta tarea que tanto te cuesta, que a lo mejor se supone que tiene una duración de 48 horas, 50 horas o no se sabe cuánto tiempo, pero es mucho más fácil dividir el objetivo, dividir el tesón en algo concentrado. 25 minutos sí que sé que soy capaz, aunque me suponga esfuerzo, de llevarlo a cabo y me centro en esos 25 minutos. Por cada 25 minutos, cuando suena el clink, dejamos 5 de descanso y decidimos y continuamos otros 25 minutos. Es mejor abandonar ahí y seguir al día siguiente otros 25 minutos a que nos peguemos la pecha del primer día y al día siguiente no nos hemos cansado. Esto también es muy de gimnasio en enero. Entonces adaptamos los hábitos de esta manera y lo hacemos de forma creativa. Es importante también en este punto, ya que lo hacemos divertido, que ya vamos estableciendo el hábito y que lo vamos haciendo de forma adecuada, ser responsables de que nadie ni nada nos interrumpa, principalmente nosotros mismos. Si estoy en esos 25 minutos que he decidido y que me he comprometido conmigo misma de 0 a 10 o un 10 en que lo voy a hacer, fuera interrupciones. No se admiten visitas, no se admiten llamadas de teléfono, no nos hagamos trampas si es trabajo de ordenador, que si Facebook, que si Twitter, que si tal, que si LinkedIn, que si vas un momento. es decir, sacralizar el tiempo que dedicamos a algo, por eso es muy importante testear cuál es nuestro compromiso. Y como siempre, una vez que hemos terminado y que tenemos todo anotado, la recompensa final, correcto, valoramos hasta qué punto hemos conseguido hacer caso a todo esto que hemos escrito, a esos balances que hemos hecho y buscamos un premio para darnos. Siempre nos damos un premio, ¿no? Hombre, si lo conseguimos siempre está bien, mejor eso que el castigo, ¿no crees? Bueno, pues no dejen para mañana pues lo que puedan hacer hoy. O lo que quieras hacer hoy. O lo que quieras, eso. Vamos a ponernos, ¿no?, ese objetivo y a intentar conseguirlo. Que ya saben que pueden mandar las preguntas como siempre lo decimos a Azu, que tienes cualquier duda, pues aquí vamos a darles algunas pautas en coaching arroba uvu punto es. Azu, gracias de verdad por habernos acompañado, te esperamos el próximo martes. Gracias a vosotros, como siempre. 1 de marzo. Madre mía, como ocurre el tiempo.